Biblia Libre Universidad cancela actividades LGTBIQ por ofender la fe Nueva película de Kirk Cameron es un éxito total Cumpleaños de la canción cristiana más famosa de la historia Atención Después de que se hiciera viral un video en Twitter por un acto drag queen realizado en el campus de la Universidad Tecnológica de Tennessee Su presidente Phil Allman emitió un comunicado en el que rechaza contundentemente este tipo de actividades frente a los niños Dicha casa de estudio tenía la costumbre de presentar espectáculos LGTBIQ drag queen con frecuencia dentro del teatro Backdoor Playhouse Y el mismo estaba dedicado a todas las edades Según London Starbuck en Twitter afirmó que el centro educativo estaba planeando realizar más actividades para finales del mes Y ya habían informado a los padres para que enviaran a sus hijos a los espectáculos Por lo que ahora solo se podrán dirigir con el director Allman y la decana Lisa Sagumi Por lo que el director Allman tuvo que aclarar que la universidad no patrocina dichos eventos Y que abrirán una investigación Muy bien Por el decano Oldman Una cosa es un centro educativo y otra cosa muy diferente tener que hacer apología a este tipo de ideologías La palabra de Dios dice en Proverbios en el capítulo 1 verso 7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová No hay sabiduría, no hay conocimiento verdadero, sino hay temor de Dios Por eso estas personas están haciendo bien al diferenciar su campus de lo que las ideologías hegemónicas quieren imponer ante las minorías Muy bien hecho por este hombre Pero siguiendo en la línea de estas luchas de los LGTBIQHJK Tenemos algo muy preocupante que está sucediendo en México Actualmente se libra una batalla legal luego de la propuesta de un diputado transgénero Que está exigiendo un trato como mujer y una reforma de una ley que obligaría a las iglesias a reinterpretar la Biblia El diputado Luévano, quien es un hombre biológico Ya ha ganado dos juicios siendo integrante de la Cámara de Diputados de México como representante del estado de Morelia Exige que se le dé un trato como a otra mujer luego de que un compañero diputado se negara a llamarle con pronombre femenino Ahora también presentó una propuesta para reformar la ley de asociaciones religiosas que representa un total o una total presión para quienes son creyentes Dicha propuesta está exigiendo que se cambie la percepción que se tiene de la Biblia en ciertos puntos para evitar el discurso de odio según ellos En este caso está buscando que prácticamente se obvie que la homosexualidad es un pecado Porque expresarse de tal modo según él es discriminación La propuesta dice y explica que las iglesias y los lugares de culto ejercen actos de discriminación con motivos de la identidad sexual o expresión de género de las personas Y que por tal motivo debe cambiarse lo escrito para buscar la inclusión Esto estaría obligando a que las iglesias y los cristianos reinterpreten la Biblia Algo que obviamente va en contra de Dios mismo como autor del Evangelio Además de que están buscando destruir la libertad religiosa del país para adoptar el libertinaje de la ideología de género Terrible esto, mucho cuidado Porque entonces quieren imponer una ideología sobre otra ideología Porque todo el planteamiento del género, de los trans, del LGTBIQ no es más que una forma de pensar Es una ideología No hay en lo absoluto pruebas científicas de nada Es simplemente que ellos quieren imponer su manera de pensar ante la nuestra Y nosotros podríamos decir entonces que ellos ejercen discriminación religiosa y de libertad de pensamiento Al obligarnos a nosotros a creer lo mismo que ellos creen Yo no puedo manipular la Biblia para adecuarla a los pecados de ciertas personas o de otras La Biblia es clara cuando enseña en la segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 20 Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Señor diputado, un cristiano no puede cambiar lo que opina simplemente porque a otro le venga en gana Usted podrá luchar por muchas leyes en su país Pero los cristianos seguiremos pensando, creyendo y llevando a nuestro corazón Que sus prácticas son pecados Y así como usted tiene derecho a autopercibirse como mujer Yo tengo y nosotros tenemos el derecho de percibirlo a usted como hombre O bueno, un remedio de hombre, pero masculino, digámoslo Vamos ahora a un corte de comerciales Hola, soy Edgar Escobar y les invito a adquirir mi nueva producción Por Amor a mí Descarguela completa online Atención, el pasado sábado el ex príncipe de Gales y ahora recién proclamado rey de su país Carlos III pidió la ayuda y guía de Dios para asumir este gran cargo Tras la muerte de su madre la reina Isabel II Y este lunes 12 de septiembre como parte de la tradición monárquica Carlos III prometió garantizar la libertad religiosa presbiteriana en Escocia Como una forma de mantener la unidad entre Escocia e Inglaterra Inmediatamente surgieron los que exacerbaron sus palabras para hacerlo ver como un triunfo del cristianismo y los que por otro lado le condenan como un mazón y parte de la élite del gobierno mundial Lo cierto es que esta declaración era de esperarse y fue meramente protocolaria y hace parte de un antiguo acuerdo al que llegaron anglicanos y presbiterianos para permitir la unión plena de los dos reinos La ley de religión protestante e iglesia presbiteriana de 1707 tiene como propósito que la iglesia de Escocia no se vea afectada por la unión con Inglaterra Su título extenso es una ley para asegurar la religión protestante y el gobierno de la iglesia presbiteriana así que no se trata de que el señor Carlos III se esté proclamando como un defensor de los protestantes no lo único que Carlos está haciendo es reafirmando el acuerdo de 1707 está diciéndoles señores escoceses vamos a respetar que ustedes sean presbiterianos y nosotros seamos anglicanos son dos corrientes diferentes del protestantismo el anglicanismo más cercano al catolicismo el presbiterianismo más cercano al calvinismo y lo que está diciéndoles eso les voy a respetar eso en el reino inglés británico va a respetar la religión presbiteriana escocesa para que no tengamos problemas no está diciendo que ya vi muchos allá comentando ay el príncipe Carlos es el siervo del señor que va a proteger a los protestantes hombre el mismo juramento lo hizo la reina Isabel II y todos los reyes que han pasado por ahí desde 1707 así que dejemos el fanatismo religioso y entendamos un poquito de historia para comprender un poquito de que se trata todo esto tampoco pues puedo aplaudir a quienes lo tratan de mazón iluminati y todo eso porque no sé si lo es o no lo es pero todos los extremos suelen ser malos y ya pasando a suramérica autoridades civiles y militares celebraron este viernes la localización en tiempo récord de 16 personas reportadas como desaparecidas por familiares hace dos semanas en una zona montañosa del occidente de venezuela el grupo conformado por dos familias católicas habrían partido desde la grita una ciudad de 90 mil habitantes en el estado de táchira fronterizo con colombia el padre de dos de los seis menores incluidos en el grupo entre ellos una bebé de 20 días de nacida presentó una denuncia formal ante la imposibilidad de comunicarse con ellos según dijo la afp una fuente del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminales no se había llevado según las autoridades teléfonos celulares a la finca en la que fueron encontrados en el páramo de la negra entre la grita y tobar en el vecino estado del táchira alegando que no querían ser perturbados durante el retiro nada se sabe sobre la presunta líder del grupo y sus supuestas revelaciones de la virgen maría sobre el fin del mundo para este mes de septiembre tienen unas ganas de que el señor regrese en septiembre impresionantes vamos a ver que pasa si no se las cobramos, si no pasa nada en septiembre, se las cobramos, se lo aseguro si no ha visto mi video sobre estas personas que piensan que el rapto, el arrebatamiento más bien será el 25 y 26 de septiembre dejo ahí el link para que vaya y lo vea y reflexione junto conmigo sobre este tema muy bien, ahora vamos con un Flash informativo gracias Flash atención Australia en Australia se ha registrado la mayor cosecha para Cristo de jóvenes que le han aceptado como señor y salvador durante todas las cruzadas que se han realizado este año el ministerio de Joke Alive compartió que más de 2.500 jóvenes entregaron sus vidas a Jesús y le aceptaron en su corazón tan solo este año ya que en 2020 y 2021 estuvieron confinados y limitados de hacer este tipo de actividades por la pandemia COVID-19 para este 2022 el ministerio compartió que jamás vio una cantidad de jóvenes como esta dando el paso de fe para recibir a Cristo que ni siquiera puede ser comparado con los inicios de este movimiento varias ciudades de Australia fueron partícipes de las actividades realizadas para la difusión del evangelio dando así una cantidad de 2.572 confesiones de fe cosa que no garantiza ni la salvación ni la conversión y entregaron más de 1.800 biblias según los testimonios de Joke Alive en Melbourne unos mil adolescentes se entregaron a Jesús en una sola noche fueron tantos que el equipo le faltó ayuda para repartir biblias entre tantas personas muy bien que sigan predicando la palabra de Dios a todas las naciones vamos ahora con nuestra sección del entretenimiento atención Life Mark una nueva película provida producida por Kirk Cameron y los hermanos Kendrick alcanzó más de 2 millones de ventas el fin de semana de estreno y marcó el evento de mayor recaudación de Fatom este año la película de The Kendrick Brothers, Kirk Cameron, Entertainment y Phantom Events abrió el viernes por la noche para el primer estreno de 7 días de Phantom en 1500 lugares Fatom le dijo a CBN News que estaban buscando expandir las ofertas de la película la película superó el número 3 en la taquilla el viernes y el domingo llegó el número 6 en esta inspiradora historia real la vida de un joven da un vuelco cuando su madre biológica se acerca inesperadamente a él el joven de 18 años emprende un increíble viaje de descubrimiento que lo llevará a una asombrosa verdad de su pasado es solo una historia que está llena de corazón y humor y acción y aventura y ves el impacto que una vida puede tener en tantos dijo Kirk Cameron a CBN News el productor ejecutivo Stephen Kendrick cree que la historia hará que los cristianos reflexionen más profundamente al confrontar el aborto y vivir el evangelio sí señores de los mismos productores de A Prueba de Fuego Kirk Cameron y los hermanos Kendrick generalmente se unen y hacen unas muy buenas películas así que estoy esperando ver esa película muy muy interesante en otras noticias señoras y señores hoy está de cumpleaños a ver música de cumpleaños música de cumpleaños happy birthday pero es raro celebrarle el cumpleaños con música de cumpleaños a una canción la canción cristiana más famosa de la historia está cumpliendo años estoy hablando de Amazing Grace desde funerales hasta festividades navideñas eventos conmemorativos y actos de gobierno el himno Amazing Grace o Sublime Gracia se ha escuchado por más de 250 años tocando el corazón de quienes lo escuchan a través de un profundo mensaje de la misericordia del señor acompáñenme en este hermoso himno Amazing Grace es bellísimo ahora si se acordó cuál es y es que detrás de esta canción tan profunda existe una historia igualmente impactante y es la de su compositor John Neuron un clérigo evangélico anglicano y traficante de esclavos reformado tras ser rescatado fue un momento de tormenta lo que lo hizo correr a los pies de Dios según había aprendido de su madre su fe a partir de ese momento creció hasta convertirse en ministro en only Buckinghamshire 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 y conoció a William Cooper con quien comenzaría a escribirse según narra la historia era costumbre de Newton escribir canciones para cantar luego de sus sermones y fue en enero de 1773 que escribió Revisión y Expectativa de la Fe basada en una predica sobre Primera de Crónicas 17, 16 al 17 himno que luego se llamaría Sublime Gracia o Amazing Grace en inglés este himno está basado en ese texto que dice de la siguiente manera y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo Jehová Dios quien soy yo y cual es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar y aun esto oh Dios te ha parecido poco pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente oh Jehová Dios en ese texto David reconoce que él no merece tanta gracia tanta misericordia tanto amor de Dios que él no es nada que él no tiene nada lo mismo que nosotros deberíamos reconocer todo el tiempo y todos los días que todo es por gracia por esa gracia inmerecida que todo es un regalo inmerecido de Dios de eso trata esa hermosa canción feliz cumpleaños Prime Messing Race bueno hasta aquí llegan las noticias del día de hoy pero quiero agradecerle a nuestros patrocinadores patreons aquí están las personas que nos han patrocinado todos estos días gracias a ustedes sale el noticiero con las mejores y las peores noticias del cristianismo durante la semana Dios los bendiga Dios los guarde y si usted quiere patrocinarnos también puede unirse a patreons para poder traer cada vez más y mejor material a su casa y hacer cada vez un mejor noticielo muchas gracias por estar con nosotros y sigan esta semana con más videos martes, viernes y domingo en Biblia Libre igualito a Elvis igualito chau